Los hechos, este tiene que ver con Buenaventura Distrito Especial, como una majestuosa obra es catalogado el mural Buenaventura 450 años al cosmos, hoy cuando es totalmente restaurada por 7 artistas como lo son por ejemplo los acuarelistas de San Cipriano todo el país podrá conocer el arte a través de esta expresión cultural del pacífico colombiano Durante un solemne acto fue reinaugurado el icono más importante de este puerto Se trata del mural Buenaventura 450 años al cosmos Para el presidente de la Fundación Arte y Cultura Bernardino Abad Quiñones se ha estimado necesaria la realización de esta obra para recordar las efemérides y darle ilustre y realce a la ciudad Es aportar una vez más a las artes colombinas y culturales de este país un mural que recoge la historia de una ciudad representada en una pared de 40 metros de alto por ence de ancho que ha sido reconocida como el mural más alto del mundo no solo por sus dimensiones sino por la calidad de su técnica allí con sus pinceladas recogemos todo el aporte de esta ciudad a una región, a un país Esta obra que fue realizada por los acuarelistas de San Cipriano bajo la dirección del maestro ya fallecido César Sarria hace 23 años hoy nuevamente en manos de estos artistas recayó la responsabilidad de darle vida a este mural Es la más importante desde el punto de vista del patrimonio cultural más importante para Buenaventura, para los hombres y mujeres del Pacífico pero más importante para los colombianos porque es la obra que nos podemos presentar ante el mundo es decir, tenemos el mural más alto del mundo queda en Buenaventura, los bonaverenses deben disfrutarlo deben tener ese conocimiento, esa claridad Muchos reconocimientos se realizaron durante este día Uno de ellos estuvo a cargo de la gobernación del Valle del Cauca el cual fue entregado por Víctor Julio González gerente de la licorera del Valle Bueno, es el compromiso ineludible del gobierno departamental en cabeza del gobernador Rubén Mar delgado para con Buenaventura y es una demostración más de que desde la administración departamental del Valle del Cauca estamos comprometidos no solamente con los aspectos culturales sino urbanísticos, desarrollo empresarial, desarrollo social de Buenaventura y lamentablemente no se hizo presente pero me honro con la delegación que me dio para que lo representara en este mano evento El trabajo mancomunado entre artistas, el gobierno local y la empresa privada hoy turistas y nativos pueden apreciar con esta obra que muestra en cinco épocas la historia del Pacífico el origen de la vida, la conquista, la república, Buenaventura contemporánea y el futuro Para la sociedad portuaria y su fundación Fabio Grisales Bejarano de verdad que ha sido un gran placer haber podido contribuir a este ícono cultural de la ciudad y queremos seguir luchando para que este tipo de obras no pasen en vano en nuestro municipio sino que hagan parte representativa de lo que nos identifica que es una ciudad pacífica con mucha historia por contar El de haber podido construir la recuperación a través de la fundación que lideró el doctor Bernardino Batuñones el apoyo que le dimos desde la sociedad portuaria como miembro de la junta directiva y fundamentalmente esto demuestra que en Buenaventura no solamente estamos pensando en su actividad económica como es el puerto sino también en su ciudad Contenta y sabemos que es una herencia que le va quedando a nuestros hijos y nietos porque esto es para toda la vida Para la fundación Arte y Cultura aún continúa su trabajo pues inicia el proceso de promoción para que este mural haga parte de los íconos del Valle del Cauca y esté inmerso en una agenda turística Para Telepacífico en la región informó Mónica Torres